¡Suscríbete al canal! Yo no entro en esa categoría, ¿eh? Hay que rejuvenecer la sala, el escritorio, las redes. Puro chavito lo vamos a hacer el día de hoy. Después vamos con el staff, porque ya también... Ah, el staff sí, ya está. Mira, tenemos allá a Marc Crisys, ¿no? Hay Marc Crossas y Marc Crisys. A mí Ale no me lo toques, porque él organiza la tanda, así es que no me lo hagan enotar. Ale y diez más. Exacto. Y después ya la cabina también, porque me dicen que el señor Nieto ya está. Puro chavo hoy, Alonso Cabral, don Memo Zavala, Juan Carlos Díaz Murrieta, que hoy nos hace el favor de acompañarnos en el programa de este día. No, 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 no. Rejuvenecido completamente hoy el superestadio, en el día de, querido Alonso. Así es, finalmente, finalmente ya se hizo oficial esta mañana, el tiempo del centro de México, alrededor de las ocho de la mañana, Chivas en sus redes sociales puso ya el comunicado oficial, y Javier Hernández es nuevo jugador del rebaño, regresa 14 años después al fútbol mexicano. Y tuve la fortuna, amigos, de narrar la despedida del chicharito del estadio a Krohn, que era la inauguración de ese estadio. Contra el Manchester United. Y narrar ese gol, la acción que genera el bofo bautista, que se la deja de pecho al chicharito, este dispara y le mete el gol a Thomas Kusak, que era el arquero. Y después de ahí, una larga historia de éxito, principalmente fuera de nuestro país. Porque ese es un tema que vamos a platicar ahorita después del reporte que nos va a regalar Karina Herrera a la Chapis. Es que muchos están diciendo, regresa una leyenda, sí, la leyenda de selección nacional. Del fútbol mexicano. Pero en Chivas faltó ese proceso de consolidación porque se fue de muy temprana edad. Se fue como campeón de goleo. Se fue como mejor goleador de Chivas. Es de los pocos campeones de goleo que tiene Chivas. Y ya con eso das un pasito hacia adelante. Se fue como referente más, no como ídolo. Incluso yo me atrevería que en su momento la salida del chicharito tan pronta a mí me sorprendió. Y sobre todo al Manchester United. La historia que fue después fue muy exitosa, pero fue un poco sorpresiva. Lo rápido que se fue el chicharito al fútbol de Europa. Para mí. Más que al fútbol de Europa, ¿a qué equipo se va? Sí, exacto. También. Porque nunca pasó por un proceso de un equipo... Y en ese momento, exacto, de menos peso. Y en ese momento el Manchester United... Era un equipo de los mejores del mundo. Ese año jugó a final de Champions League. Estaba en un gran momento con Gidales Carbos. Y él aportó mucho a ese Manchester United. ¿Cómo se llamaba este búlgaro con el cual...? Imitar Berbatov. Berbatov, es que yo te iba a decir Dimitrov, pero es el tenista de Berbatov. Con Berbatov, cierto. Y lo terminó desbancando. Lo termina desbancando. La final de la Champions League estipulada. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a saludar a nuestra querida Chapis Carina Herrera. Los ojos más bonitos que usted se puede encontrar en territorio tapatrón. Los tiene la querida Chapis, que nos da el reporte de todo lo que ha sucedido el día de hoy con el anuncio de Chivas y ya la llegada del chucharito. ¿Cómo está, Chapis? Gracias, amigos del Superestadio. Pues después de varias semanas de especulaciones, de dimes y diretes, de publicaciones y de un sinfín de situaciones que se dieron por fin esta mañana, muy temprano, a través de sus redes sociales, la Chiva Rayadas del Guadalajara hicieron oficial el regreso de su hijo pródigo. Después de 14 años, hay que recordar, Javier el Chicharito Hernández se fue de México en 2010. 14 años después, regresa la Perla Tapatía para reforzar a la Chiva Rayadas del Guadalajara. Así es que por lo pronto ya se dio el anuncio oficial. Ya se hizo un video en donde se le da la bienvenida, pero falta lo bueno. ¿Cuándo estará reportando Javier el Chicharito Hernández? Bueno, pues está todavía la directiva viendo esta situación porque el próximo sábado se hará ya de manera oficial la presentación. Así es que estamos muy al pendiente. Hay mucho hermetismo en torno a qué es lo que se va a realizar en el Estadio del Guadalajara el próximo fin de semana en esta presentación. Se espera que sea algo espectacular y que por supuesto los aficionados puedan estar ahí. Ya les tendremos más detalle un poquito más adelante. Insisto, estamos indagando también para saber el día y hora de la llegada del Chicharito. Se especulan muchas cosas, pero se está definiendo incluso si llega el mismo sábado directo a su presentación. Es lo que tenemos de información. Mientras Guadalajara se sigue preparando de cara al compromiso el próximo viernes cuando esté visitando a Tijuana. Yo regreso con ustedes. Gracias, gracias, querida Karina. Sí, va a ser toda una fiesta, ¿no? La presentación. Ayer hubo una gran fiesta en León con la llegada de Andrés Guardado. Lo del Chicharro no es para ser algo menor. La verdad es que la afición en Guadalajara está completamente echada a andar. Si se dio lleno en el partido frente a Santos en la fecha 1 fue por toda esta información que hasta hoy se hace oficial porque el equipo por sí solo no motivaba mucho a su afición para tener un gran lleno. Pero lo que es en términos reales es que debe de terminar su proceso de rehabilitación y se habla que para la fecha 8 o 9 él ya puede estar ahora siempre en actividad en la liga. Sí, oye, se fue hace tanto tiempo que, como bien decías, prácticamente no jugó en el Estadio Acrono. No ha jugado ahí como local, salvo ese partido. ¿Fue la inauguración? Que fue la inauguración. No ha jugado así. Hace tanto, tanto tiempo se fue el Chicharito que no ha jugado realmente en el Estadio Acrono. Y siendo ya realistas, analizando lo que puede aportar el Chicharito a Chivas, pues primero, como dices, hay que esperar a que se recupere esa lesión. Fue un 2023 muy complicado para el Chicharito. Tiene que recuperarse al 100% para poder aportarle algo. Yo hoy haciendo un análisis de estos dos fichajes, tanto del Chicharito como de Guardado, yo no los calificaría como bombazos en lo futbolístico. Mediáticamente, posiblemente sí, puede ser que sí. Pero en lo futbolístico yo creo que tienen más que aportar la experiencia que en sí ya el nivel de fútbol. Yo creo que sí, Guardado le saca ventaja. Digo, posiciones diferentes, ¿no? Pero el Chicharito está pasando por un momento complicado en su carrera por el tema de las lesiones. Son dos minutos y tres, muy difícil para él. Sí, de acuerdo. ¿A qué está obligado? Guardado llega en forma. Guardado llega para jugar y será cuestión del técnico saber en qué momento lo mete y cómo lo pone. Yo creo que minutos va a tener el Sá. Está listo para jugar. Sí, lo hago, lo hago. El Chicharo, aunque en sus redes sociales comparte mucho de lo que ha venido siendo su rehabilitación y se le ve bien, se le ve forzando el cuerpo, forzando la máquina para tratar de estar al 100, pues habrá que esperar cuándo estará listo ya realmente para jugar. ¿Qué esperar? Yo creo que tanto con Guardado como con Chicharito, los dos esperamos ver un poquito de lo que no nos tocó ver en México, ¿no? La verdad es que disfrutamos muchísimo la carrera de los dos en el extranjero. Sí, claro. Disfrutamos muchísimo la carrera de los dos en selección nacional, pero pues aquí nos tocó ver muy poquito de los dos, ¿no? Y al final queremos, creo, toda la afición tendrá esa sensación y esas ganas de ver justamente algo de lo que mostraron en Europa ahora en el fútbol mexicano, ¿no? Obligado, Chicharito, yo creo que viene a ser un líder en Guadalajara. Eso yo creo que es un tema que tiene, del que carece Chivas. En Chivas más líderes. No hay un solo líder, ¿eh? Ni referente. No hay quien dé un manotazo en la mesa, no hay quien pegue un grito en la cancha, no hay quien cargue con esa responsabilidad. Y para la actitud que tiene Chicharito, para la mentalidad que tiene Chicharito, me parece que viene a que le den el gafete capital y a ser el tipo que asuma el liderazgo de Guadalajara. Más que en lo futbolístico, creo que eso es lo que tiene que aportar el Chicharito. Y creo que en lo futbolístico puede aportar porque de que es un muy buen delantero lo es y si está en forma, te va a aportar algo, va a hacer goles, no me queda duda, pero creo que el liderazgo será una parte muy importante para él. Mira, ¿sabes qué? Me recuerda un poco las circunstancias con Oribe Peralta. Oribe Peralta llega ya grande en su etapa final, fútbol, a las Chivas y se vuelve un líder, pero es un líder en el vestidor nada más, es un líder fuera de la cancha porque en la cancha no respondió y al final de cuentas, la verdad es que la gente de Chivas no tiene un buen recuerdo de Oribe Peralta en la cancha. Chicharito tiene que ser líder fuera de la cancha, Memo, como dices, pero también tiene que responder con goles. Sí, claro. O sea, no lo traen para ser el que pelee las primas, para que el que pelee los... el que discuta con el cuerpo técnico, a él lo traen para resolver un problema que tiene Chivas desde hace varios torneos, que es los goles, que es un centro delantero que meta goles. JJ Macías empezó bien el torneo contra Tigres, la verdad es que me parece que Chivas da un buen partido a pesar de la derrota, pero no mete en la pelota. Y a eso traen Chicharito, por eso se le va a exigir también al Chicharito en la cancha, creo yo me entiendo lo del liderazgo afuera, que es, bueno, desde que llegues le van a dar el gafete de capitán, afuera no va a haber ningún... Hemos escuchado a todos los jugadores de Chivas hablar de que estamos muy emocionados de jugar con Chicharito, queremos aprenderle, sabemos que va a traer muchas cosas, pero se le va a exigir con resultados. Tiene que ser goles. A pesar del funcionamiento del partido contra Tigres, no podemos negar que el arranque de Chivas en este torneo está... Es de buenas sensaciones. Es de buenas sensaciones, pero ya. Y nada más, porque contra Santos creo que no lo hace mal, logrando el empate en el último minuto. La gente de Chivas está harta de tener un equipo de buenas sensaciones. Y a pesar de eso, ahí está apoyando, ¿no? A pesar de que llegaron a una final y la pierden, se vendieron el 85% de los abones que se pusieron a la venta para el torneo pasado. Para este torneo no se generó la misma venta, pero ahí estaba el aficionado comprando su boletito después de que se enteraron de los planes. Desde que se fue Ramoncito Morales, no hay un referente claro y preciso. De acuerdo. Y ahora que regresa el Chicharo, creo que la gente va a adoptar esa situación de la referencia. Así como se habla del grado total en el cual va a ayudar, por ejemplo, guardado a Fidel Ambriz en el medio campo de León, pues aquí yo creo, en el eje del ataque, tendrá que ser positivo para que JJ Macías recupere su nivel y más, más lo que pueda permear también. Ayudarlo a madurar, que yo creo que es algo que se le reclama mucho a JJ Macías. Así lo presentó Chivas. Así hoy por la mañana se dio a conocer el anuncio de su chicharita. Chicharita, chicharita, chicharita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veíamos las imágenes del Chícharo cuando estaba en Chivas, esa etapa de debut. Oye, a ver, el Bofo, Omar Bravo, Ramón Morales. Osvaldo. Osvaldo en la portería. La defensa central. No sé si Osvaldo o Luis Michel ya en esas épocas, pero bueno. Tiene razón. Ya se ha ido Osvaldo. En la defensa con Magallón. Sí, el Johnny Salcido. Salcido, Héctor Reynoso. O sea, líderes. Esas chivas que llegaron a jugar una final de Libertadores. Sí, sí, sí. Hay una persona que ya no está en este mundo que hoy sería el abuelo más feliz del planeta, Don Tomás Valcaza. Hoy Don Tomás abriría sus puertas a toda la prensa. Esas puertas que se cerraron por órdenes del Chícharo, hoy se las abriría la prensa para invitarles un tequilita como por años lo hizo. Y Doña Lucha seguramente hoy estará pensando qué es lo que va a preparar para cuando regrese su niño a desayunar, comer o cenar a la casa de sus abuelos, que espero vaya. Y además, es que vale la pena también. Yo creo que esto también es como una celebración de la carrera del Chicharito, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo creo que si llega e influye tanto como para alcanzar un título, ahí sí ya podríamos darle el mote de leyenda del Guadalajara. Sí, porque su historia con Chivas es muy corta. O sea, realmente creo que la conexión con la afición de Chivas es porque él se ha cansado durante toda su carrera de decir, yo amo a Chivas, yo quiero retirarme en Chivas, yo quiero regresar a Chivas algún día. Y lo ha dicho 14 años, ¿no? O sea, el tipo no se callaba en ningún equipo en el que estaba de repetirlo. Yo quiero volver algún día a Chivas, ya ha habido posibilidades, no se ha cerrado, pero yo quiero volver. Y yo creo que eso la gente al final lo toma como decir, bueno, qué jugadores llegan con ese cariño al Guadalajara y lo mantienen siempre a boca abierta, ¿no? Y creo que eso al final ayuda mucho, pero estoy de acuerdo contigo, Lalo. Pero al final, en cuanto a lo que le hemos visto en la cancha, en cuanto a lo que sean títulos, en cuanto a lo que deja un futbolista como historia en el terreno de juego, pues hay muy poquito para contar del Chicharo. Ojalá ahora pueda hacer algo. Pregunta, ¿Rafa Márquez es leyenda del Atlas? No, yo diría que no. Es leyenda de la cantera del Atlas, puede ser. O canterano del Atlas. Es que puede ser el mismo caso. O Andrés Guardado también. Pero Andrés Guardado todavía tiene algo de historia que escribir, ¿no? Chicharito está regresando y si no le va bien, como a Rafa Márquez no le fue bien cuando regresó al Atlas, pues se acuerdan que incluso los aficionados... Te arriesgas a eso, ¿eh? Los aficionados se metían con él, le reclamaron afuera a un entrenamiento, a Rafa Márquez y todo. Pero a ver, la gente, los aficionados a cada equipo, cuando se va a un canterano, cuando se va a alguien formando sus fuerzas básicas y la rompen el extranjero, le va bien el extranjero, entonces lo sienten como suyo. Identificado. Sienten como suyo, por ejemplo, bueno, casa diferente Hugo Sánchez con Pumas, porque Hugo Sánchez sí se fue como campeón de goleo y como campeón de liga también. Tentón Álvarez. Pero cuando regresó, regresó al América, regresó al rival y jugó en varios equipos en México también. El Aya, el Atlántico. A la América. Y lo identifica la gente de Pumas, sigue siendo leyenda de Pumas cuando jugó muy poco tiempo. Entonces, a Chicharo creo que tiene todo para ser considerado también leyenda, como bien dicen, teniendo una buena actuación, no sé si campeón incluso, pero teniendo una destacada... En términos de leyenda va acompañado de los títulos casi siempre, ¿no? Yo creo que sí. Pero no tiene título con Pumas. Ya veremos el impacto. Pero sí tiene un título con Chichos, pero no jugó realmente, ¿no? Sí, bueno, claro, era parte de ese... Era parte de aquel plantel del 2006, 2007, pero realmente no jugaba. Bueno, es campeón de goleo. Sí, campeón de goleo. Ese sí se la da. Esto fue lo que publicó el Manchester United en sus redes sociales. Hoy que se da el anuncio del regreso del Chicharito precisamente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Catorce largos años pasaron desde aquel partido que ya platicábamos entre Chivas y el Manchester United en la inauguración de aquel entonces llamado Estadio OVNI Live. Esto es lo que presentó el Manchester United. Chicharito, es tu viejo jefe. Primero de todo, quiero congratularme en tu vuelvo a tu viejo club, volver a México, donde todo empezó, donde te encontré, te firmé. Querido Chicharito, te habla tu viejo jefe. Estamos muy contentos de tu regreso al fútbol mexicano con el equipo de las Chivas, con todo lo que vas a aportar en experiencia, con todos los jugadores. Saludos a la familia. Y que tengas un gran regreso, grandes tiempos, grandes momentos con el Guadalajara. Bueno, pues ahí está Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, hace 14 años. Sabes que estaba yo allá en Inglaterra. Bueno, me tocó ir. ¿Te tocó esa cobertura? En Inglaterra, me tocó la cobertura. ¿Cuándo hicieron el enlace? La primera entrevista, no, 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 no. Bueno, el primer clásico, bueno, de hecho no jugó Chicharito ese día. Alrededor de septiembre, llevaba mes y medio Chicharito en Manchester United. Era la primera entrevista que daba a medios mexicanos después del Mundial. Sí, claro, porque él se va justo al Mundial. Después del Mundial, con Sibobi Charlton también, que estaba entrevistado. La entrevisté, tuve la posibilidad de platicar con él acerca del Chicharito, hablando con él. Y cómo trataron al Chicharito, lo trataban como superestrella. Era el centro de atracción de ese evento al que fuimos. La verdad es que... Y es que fue. Y se convirtió todavía en algo mejor. En ese partido contra el Liverpool, no jugó todavía Berbatov. Metió dos goles, metió uno de chilena. Me acuerdo perfecto, espectacular de Berbatov, del búlgaro. Para quitarle el puesto a un jugador de esa calidad, tenías que traer muchísimo. Sí, pero además tú revistas la carrera del Chicharito en Europa y tuvo momentos... Sobre todo esa primera temporada con el Manchester United fue espectacular. Cómo olvidar ese gol que le mete al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Un Real Madrid plagado de estrellas con Cristiano Ronaldo. Para mí... No hay un año en el que Real Madrid no lo recuerde. No hay un solo año en el que no lo vuelvan a poner en el video. Porque además a eso le agregas al factor carisma, el que se llame Chicharito, que es un hombre para los ingleses y los españoles curioso, pegajoso. Yo me acuerdo que viajabas a cualquier parte del mundo, decías que eras de México y luego luego te decían Chicharito, Chicharito. E incluso hoy en día la gente en Inglaterra lo sigue recordando con mucho cariño, ¿no? Creo que fue la Premier y también hoy puso algo. Hasta que llegó David Moyes y la cosa se empezó a poner fea. No le fue bien cuando regresó. Después del Real Madrid no le fue bien cuando regresó. El tema del Madrid, el gol que termina siendo a pase del mismo Cristiano Ronaldo. Extraordinaria la crónica de Pietra en aquel entonces. En fin, pues ahí está. Estará llegando a nuestro país los próximos días. Esperemos que se ponga a tono lo más pronto posible. Porque a final de cuentas lo que queremos ver es... Lo queremos ver en la cancha, lo queremos ver, claro. Ya digo, sí, qué bueno que maneja padre sus redes y todo. Y aquí lo que lo queremos ver es en el terreno. Y no se nos puede escapar máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Claro, 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 claro. Es un tema que ahí está. No se ha cerrado. Quién sabe si en algún momento se pueda abrir la congreso. Porque además él siempre ha manifestado que quiere regresar. Sí, sí. A diferencia de otros que ya han dicho, bueno, no, ya que jueguen los jóvenes. O el mismo guardado que en algún momento dijo, yo ya me retiro. Y lo hizo hasta con un video. Ya cambió la administración. Siempre ha dicho, yo, si la selección me llama, yo quiero estar. ¿Qué le toca a Chivas este fin de semana? Bueno, pues está la actividad dentro del clausura 2024. Aquí precisamente el partido del próximo viernes. Viernes, es el viernes del juego. Por eso el sábado sería la presentación ahí en su casa, la visita al estadio de Xolos. Yo voy a ir, Fijón. Mejor trayectoria, Chicharito o Andrés Guardado. Qué difícil. Uf. Las dos, las dos son extraordinarias. Las dos son extraordinarias. Las dos son extraordinarias. ¿Sabes qué? Hay gente que dice que la de Chicharito es un poco mejor por el nivel de los equipos en los que jugó para tener el peso que tuvo, ¿no? Pero al final estamos hablando de dos futbolistas mexicanos que equipo al que llegaron se convirtieron en líderes. Equipo al que llegaron se convirtieron en ídolos, ¿no? Entonces, realmente tienen una carrera muy pareja, ¿no? Yo resaltaría en el caso de Andrés, mayor estabilidad, mayor angularidad. Pero sí. Digo, también las lesiones lo afirmaron mucho. Sí. Lo marginaron mucho. Y por cómo se fue del Betis, por cómo se fue del PSV y por cómo se va del Depor, que también en La Coruña lo quieren muchísimo. Sí, sí. Creo que sería la... Bueno, pues la verdad es que son comparaciones tontas, la verdad, porque las dos son extraordinarias. Son carreras que cualquiera firmaría, que cualquiera quisiera tener. Ociosas, de repente. Son buenas, la verdad es que son dos carreras. Te voy a decir, eso sí. A mí sí me pusiste a dudar. Yo creo que a mí me da la sensación de que se perdió una oportunidad muy importante con esta generación de hacer algo diferente en una Copa del Mundo. Mira, yo creo que lo más cercano fue Brasil 2014, pero fuera de eso creo que sí se pierde una oportunidad de hacer algo distinto con esta generación que fue muy fuerte y destacó en Europa. Hoy en día creo que ya es difícil tener a un jugador o no hay un jugador ahorita que esté en el top, top, top de Europa. Hay una generación de niños que le van a las chivas, que no conocen bien a bien el chicharito y esta es la gran oportunidad para hacer su presentación. Y ayer lo dijo Guardado, lo dijo Andrés Guardado en la plática con nuestros compañeros en línea de cuatro. Lástima que con la selección no pude ganar nada. Así lo dijo, a pesar de que levantó tres Copas Oro. Lástima que con la selección no pude ganar nada. Te parece que vayamos al reporte de lo que fue ayer, la fiesta en León, con un palomo que sigue verdaderamente emocionado con todo lo que se presentó el día de ayer. Vamos con Mr. Romo y todo el reporte del conjunto de León ayer en su estado. Amigos del Superestadio, un placer saludarlos. Vámonos con la información de los Esmeraldas de León. Andrés Guardado llegó muy temprano. Previo a las nueve de la mañana ya estaba camino al vestidor del conjunto de los Esmeraldas de León para convivir con sus nuevos compañeros, con el cuerpo técnico, ya como jugador del conjunto Esmeralda. Previo a este día hubo una comida donde conoció prácticamente a todo el plantel, aunque con algunos como Rodolfo Cota hasta cierto punto románticos se tornó el asunto. Pero bueno, conferencia de prensa. Andrés Guardado no solamente viene a ser líder dentro y fuera de la cancha con León. Ojo al tema, levanta la voz, señala varios puntos por qué el futbolista mexicano no se queda tanto tiempo en Europa, pero sobre todo que la liga debe de cambiar. Si no, el fútbol mexicano no va a avanzar. A mí lo que me motivó es que quiero seguir jugando, que quiero seguir siendo futbolista y aquí encontré o me ofrecieron un proyecto para primero, para seguir siendo jugador de fútbol, seguirme sintiendo útil dentro del campo y obviamente con el complemento de que también fuera del campo creo que puedo dar también muchas cosas para León, para Grupo Pachuca y por qué no al fútbol mexicano y que este tipo de jugadores como Chícharo en este caso yo también, yo creo que puede ser un poco ejemplo de los jóvenes que hoy en día están aquí y que a lo mejor nosotros podamos contar nuestra experiencia de lo que hemos vivido, de tratarles de cambiar un poco la mentalidad de que busquen salir, de que busquen trascender, que busquen las oportunidades. Yo creo que puede ser positivo. Obviamente cada uno desde nuestra trinchera porque es muy difícil cambiar un poco la estructura de la liga y la estructura del fútbol mexicano para que eso suceda, pero bueno, lo vamos a intentar desde el rinconcito en donde estemos nosotros. Ya después en cancha el entrenamiento sin ningún problema. Físicamente hablando Andrés está impecable. Futbolísticamente hablando puede estar y ser considerado para el próximo día sábado frente al Santos. Todo queda en las manos y en la decisión de Jorge Bava. Claro que Andrés se muere por jugar. Ya veremos, ya veremos qué decisión se toma en las próximas horas. Hasta aquí el reporte, muchachos. Regreso con ustedes. Trae una sonrisa desde hace tres, cuatro días, Israel, que no se la borran. Tampoco ha de haber dormido mucho en estos días, ¿eh? Ah, no, seguro. León contra Santos, ¿tenía minutos ayer? Yo creo que sí. Yo creo que lo veremos unos 20 minutos. Sí, de acuerdo. Estando en casa, viene de jugar, viene con todo el ritmo. Quizás el trajín del viaje, de la presentación, de todo. No ha descansado bien, sobre todo descansado físicamente bien entero, pero... Lo trajeron en jet privado desde allá, en los jets. Sí, no se vino en Fires. No, 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 no. No, 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 no es como a ti que te mandan en la 45D. No, no, no. Él lo traen en jet privado. Él iba delante de la cortina o... Sí. Exacto. Ah, sí, no. Exacto. Ay. Pasó la frontera del confort. Ustedes están chavos, pero eso es un chiste del perro Bermúdez. Cuando íbamos rumbo a Francia, 1998, y de repente se asoma desde la cortinita de primera clase y te involucro en el comentario, querida Sara, vamos contigo. Se asoma desde la cortinita de primera clase y dice, ah, caray, ¿a poco viene gente aquí atrás? Y después su chiste era, en este avión en el que veníamos a la Copa del Mundo había Fires Class, ni siquiera First, Fires Class. Fires. Turista, y como iba don Roberto Guerrero, mi querido Che Ventura, y Ángel Fernández, glorias de la crónica. Leyendas. Y terapia intensiva, ¿no? Decía el perro. Hijo. Una de las grandes y miles de anécdotas que hay del perro. Bueno, el día que escriba un libro se convierte en bestseller. El problema es que tiene que aprender a escribir primero. Ese es el problema. O alguien que le ayude y le entienda. Una serie, está para serie. Sí, sí, sí. Menos más, con uno de puras corbatas tiene. ¿Cómo está, Sara? Bien, contenta en mitad de semana. Feliz de seguirlos saludando. Caras nuevas, Alonso. Juro Chavo, hoy estamos en el programa. Me siento encantada. Y ahorita vamos a ver el fútbol europeo, otro juvenil, igual que nosotros. Perfecto, perfecto. Nos venimos aquí a ingresarles energía. Exacto. Venga, Sarilla. Bueno, ¿les parece que empecemos con la encuesta del día? A ver, hoy, ¿cuál vas a hacer? Tenemos fichajes importantes. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué fichaje aporta más al fútbol mexicano? ¿Andrés Guardado? ¿El Chicharito Hernández? O la verdad es que nada cambia, nada cambia, ¿no? Las cosas siguen igual. Voten porque al final del programa vamos a revisar los resultados. Y siguiendo con lo más importante en redes, o lo más destacado, yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes cuatro tiene el ritmo que tiene Brian Rodríguez? Brian Rodríguez. A ver, ponlo. A ver, ¿por qué? Dime tú. Yo no. Yo definitivamente no. Yo no. No, sí. Una fiesta. Míralo. No, si yo hago eso, amanezco dolorido. ¿Esto fue? Ah, claro, por supuesto. No podía ser en otra parte. En el famosísimo blog que tienen ahí, la Juni, Kevin Álvarez, Sigolich Nopsy. ¿Sabes qué? Nuestro forman ayer es Chiquis. Chiquis, bailando igual, pero... Chiquis, ven. Si traen, sí traen ritmo. Pásale, Chiquis. Chiquis, ven. Pásale, Chiquis. Baila, Chiquis. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Qué le baila a él, Brian? Otra pregunta. Ya casi termina enero. Ustedes ya cumplieron sus propósitos, ser fit, porque Jonathan Santos viene con todo. Vamos a ver qué tal estas rutinas de ejercicio. Ahí más o menos andamos dando en el abdomen. ¿Qué tal? ¿Están comiendo saludable? ¿Están comiendo bien? Al lado está Gio viéndolo con una bolsa de papas. Oye, oye, vi a Gio en la final. Abrazo, Gio. Con una triple burger. Lo vi en la final, después de la presentación, y casi casi que no lo reconocí. Y me lo topé de frente y tenía toda gorra y lentes y así. No lo había visto en, yo creo que dos años mínimo. Sí, sí, sí. Bueno, y esta última. Abrazo, abrazo a los... Esta última a mí me encanta, porque... Bueno, espero que a ti, Alonso, también te haya emocionado, te haya dado gusto. Porque a nosotros nos gusta la Fórmula 1. Y los Gran Premio de Madrid así anunció la llegada de los motores a territorio. Ya tenemos Barcelona, ahora tenemos Madrid. Vamos a ver. Y ole, este circuito no se corría desde 1981 y afirmaron desde el 2026 a 2000. 35. Va a ser un circuito nuevo. ¿Circuito nuevo? Lo van a rehacer. Pero me gusta más la versión. Lo van a rehacer. Todo va a ser un circuito urbano. Está increíble, está increíble. Pero me gusta más el mariachi. Me gusta más el mariachi. Bueno, el mariachi es el mariachi. Ya es por... Nacionalismo. Por jamaicones. Gracias, gracias, Sara. Estamos a un mes, ¿no? Más o menos, de que empiecen los test en Bahreng. Es en febrero 20. Finales de febrero. 20, 21 de febrero. Marzo arrancado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias, Sara, otra vez. Regresamos con más en este super estadio juvenil. El director técnico mexicano es una especie en peligro de extinción. En este clausura 2024, solo cuatro equipos tienen a un entrenador nacido en el país. Cholos con Miguel Herrera, Puebla y Ricardo Carvajal. Bravos de Juárez confió en Diego Mejía y Necaxa en Eduardo Fentanes. Ninguno considerado entre los candidatos al título. Es el número más bajo de entrenadores mexicanos en la liga, que empata a lo sucedido en el clausura 2022, cuando también iniciaron cuatro. Javier Aguirre, Marcelo Micheleaño, Miguel Herrera y Nacho Abris. Esa tendencia a la baja se ha dado en la última década y peor aún. Actualmente, la mitad de los responsables de las fuerzas básicas de los equipos de la liga son extranjeros, la mitad. Y surge la duda si es falta de preparación o son situaciones económicas las que marginan al entrenador nacido en México. Hoy creo que hay una crisis, sí. Se va a oír mal, pero creo que a todos, y no solamente hablo como refiriéndome a los entrenadores, directivas, cuerpo técnico, jugadores, creo que nos tenemos que preparar más en México. La mayoría de los clubes en México apostamos por técnicos extranjeros. Yo creo que por eso, por el reflejo de los últimos resultados de los técnicos mexicanos y de la preparación y de cómo trabajan. Quizás sea hasta un tema también cultural, un tema de muchísimo tiempo, sea un tipo de malinchismo. De mi parte me gusta mucho ver el fútbol internacional, analizarlo, ver qué hace, ciertos movimientos, ciertas situaciones, y no es solamente verlo, porque de ahí tienes que desarrollar sesiones de entrenamiento. Está bien, te gusta algo, pero ¿cómo lo llevas a cabo? Para mí hay una brecha muy grande hablar de preparación. Yo tuve la posibilidad de formarme en Europa, pero hoy hay dos auxiliares que me acompañan que son mexicanos, no fueron a Europa y están preparadísimos. Para mí la falta de oportunidades es real. Yo tengo la fortuna de que la directiva confía en mí. Creo que es una moda, como que la informática es lo que va a resolver lo que hace años que el fútbol es 11 contra 11. Entonces yo creo que no estén preparados, como soy yo Herrera, salió Tena, yo me formé acá, salí acá a Bucetí, yo creo que no tienen oportunidades, esa es la palabra. Lo que no me gusta es que sea la gente joven del extranjero y que los mexicanos jóvenes o no les den oportunidades o los aguanten muy poco, hay algunos que no los han aguantado como aguanta el extranjero, hay otros que sí no les ha ido bien, como en todo, pero luego ya los borran, nunca tienen una segunda oportunidad. No solo es gran parte de la nueva generación de entrenadores mexicanos que ha quedado en el desempleo, bien de los de gran trayectoria, multicampeones y quienes incluso han estado al frente de la selección nacional, como Víctor Manuel Bucetich, Nacho Ambriz, Enrique Mesa, Chepo de la Torre y extranjeros que se formaron en el país como Ricardo Ferretti y Ricardo Lavolpe. En algunos casos hay incluso rasgos de discriminación. La estadística juega en contra de los entrenadores nacionales. En la última década, solo dos han podido conseguir el trofeo de campeón en la Liga, Miguel Herrera y el más reciente Nacho Ambriz hace tres años, contrastando con los 15 títulos conseguidos por entrenadores mexicanos entre el 2004 y el 2014 en la Liga. Y simplemente por ley de probabilidades, todo indica que en este torneo, otra vez, un técnico extranjero será el campeón. Vaya tema, el dedo en la llaga en esta sección y vaya que es un tema que preocupa a nivel federativo. Ya hubo charla con todos los equipos, ¿por qué no están generando también directores técnicos mexicanos? Lo que dijo Santiago Baños, ¿están preparados los técnicos mexicanos en la actualidad? A mí me parece que eso es muy relevante. Santiago Baños dice que no, Santiago Baños dice que se tienen que capacitar más. Yo la verdad es que veo nombres como Chepo de la Torre, como Víctor Manuel Bucetich, gente que durante muchos años ha trabajado en el fútbol mexicano. Y han sido exitosos. Que han sido exitosos y que creo que tienen todavía para dar más, pero sí creo que les falta, no sé, algo. Dicen muchos directivos que están cansados de los promotores que hay alrededor de los entrenadores mexicanos. Puede ser. Pero siguen trabajando con ellos en otras cosas. Sí. O sea, siguen trabajando con ellos para traer jugadores y no para los entrenadores. Entonces, ¿cuál de cuál? Es otra vez que es un tema muy, muy preocupante. Además, yo creo que también hay que tomar en cuenta que en Europa los técnicos tienen que renovar el carnet de entrenador cada cierto tiempo, tienen que cumplir con ciertas capacitaciones. En México, ¿cuántos años tendrá el carnet de entrenador de Bucetich? Del Tuca. Del Tuca. Mejía, el técnico de Juárez, es técnico con carnet UEFA. Sí, sí. Ellos se preparan ya. Es que hay que darles también las herramientas. O sea, más que no solo decir, oye, no están bien capacitados, sí, pero como federación o como liga, ¿qué estás haciendo para exigir que se preparen más? Ofréceles también esa alternativa, pon más cursos, pon más capacitación. Claro, la infraestructura, a lo mejor algún tipo de apoyo económico para que se puedan ir a preparar a Europa. Y pues destaca lo de Miguel Herrera, ¿no? Que es el mexicano que en los últimos años se ha mantenido. Yo creo que hoy con Solos en un rol menos protagonista que como lo fue con Tigres y evidentemente con América. Hay técnicos mexicanos, jóvenes, perdón, que se merecen una oportunidad. Coincido. Pero sí, necesitan una mayor capacitación. No que no la tengan, sino simplemente para llegar y triunfar. Y paciencia. Nada más que les llegue la oportunidad y se les va a ir. Tiene que haber paciencia. Tiene el último dato. Hoy en día hay más técnicos mexicanos dirigiendo en Costa Rica que en nuestra. Tiene que haber paciencia también. En los proyectos de técnicos mexicanos no hay paciencia. También paciencia, de acuerdo. Este y muchos temas más los vamos a tener cada semana en el dedo en la llaga. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos con más. Tiempo de Multisports con Alex Centeno. ¿Cómo estás, mi Alex? Muy bien, muy bien, Lalo. Señor Cabral, qué gusto. Gracias, Ben. ¡Ah! No, no lo digas, no lo digas. Memo, qué placer estar aquí con ustedes. Puros chavos aquí. Ya nos viniste a subir el promedio. Ya, ya, ya vine a subir el promedio. Pero también la calidad. Así que... ¡Ah! Bien, la Multisports. Vamos con lo verdaderamente importante que es el resto de los deportes. Arrancamos con la NFL. Recuerden, este fin de semana, finales de conferencia. Tenemos enviados, por supuesto, cubriendo en los dos lugares donde se van a realizar estas dos finales de conferencia. En Baltimore, Ernesto de Valdés con lo que sucede previo a la final de la conferencia americana. Ernesto, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte. Fuerte abrazo a todo el superestadio. Nos encontramos en el campo de entrenamiento de Los Cuervos, donde el día de hoy retomaron actividades y habló en conferencia de prensa Lamar Jackson, el coreback de este equipo de Baltimore, que es sin lugar a dudas el corazón. Y habló específicamente sobre ir paso a paso. No pensar en que están ya en el Super Bowl 58, sino pensar en lo que viene el domingo en contra de los jefes de Kansas City. Vamos a escuchar las palabras de Jackson. También subió al estrado John Harburg, el coach, quien habló sobre Patrick y el partido de la Champions League. Mahomes y dijo que es un coreback completo, un coreback que tiene todo para triunfar, pero que lo intentarán, por supuesto, derrotar el próximo domingo para ir al Super Bowl. Es la información que tenemos desde acá en Baltimore. Yo regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias Ernesto. Recuerden, próximo domingo, 2 de la tarde, desde la 1.55 por Canal 5, la final de la conferencia americana Kansas City en contra de Baltimore. Y vámonos ahora hasta Santa Clara, California, donde allá se encuentra Danny Schwarzman, justamente cubriendo a los 49ers que van a recibir a los Leones de Detroit. También el próximo domingo. Danny, también qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Mi querido Alex, un fuerte abrazo para todos allá en el Super Estadio desde Santa Clara, donde ya se empieza a ver mucho ambiente de cara al duelo entre San Francisco y Detroit. Vemos ya muchos carros que traen las banderas de los 49ers, casas, gente en las calles con jerseys y se espera un compromiso muy emocionante, seguramente. Estamos afuera del estadio. A mis espaldas, el complejo de prácticas de entrenamiento de los 49ers, que está un poco bardeado. Y bueno, en unos momentos más podremos tener acceso solamente durante tres minutos para ver la práctica. Y es que este miércoles vuelve el equipo a las actividades después de un día de descanso. Y hoy hablarán las cartas fuertes del equipo, encabezado por el head coach Kyle Shanahan. Estará también Brock Pordy tomando el estrado, además de Brandon Ayuk. Y finalmente Nick Bosa y Fred Warner, así es que jugadores de la ofensiva y también de la defensiva. Se dará hoy una actualización sobre el estado de Divo Samuel para ver si puede o no jugar de cara al domingo por esa lesión en el hombro en un partido en el que San Francisco es favorito. No solamente porque fue el número uno, porque juega en casa, sino porque este ha sido un auténtico fortín en postemporada. Suman seis triunfos consecutivos. Es una de las aduanas más duras de toda la liga. Hemos estado aquí en campañas recientes y San Francisco no solamente gana, sino que arrolla al rival cuando juega acá en casa, al menos en duelos recientes. Y por último te comento que será el tercer enfrentamiento entre Amos en Playoffs y el primero de ellos fue en 1957, también en la Bahía, ganó Detroit. Y desde entonces los Leones no ganan un partido de Playoffs en condición de visitante. Racha que esperan romper este domingo. Un abrazo, vuelvo con ustedes.